Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el nuevo Subaru WRX posee una genial apariencia para esta nueva versión 2023 de las 24 horas de Nürburgring y bueno, a finales de este actual mes de mayo un modelo WRX bastante modificado va a competir en esta competencia alemana dentro de la clase SP4T y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, ya se sabe que no hay una versión STI de ciudad del nuevo Subaru WRX pero aquello no impidió que Subaru Technical International haya impedido meterle mano a este coche y bueno, STI ya mostró recientemente una versión de competición para la próxima versión de las 24 horas de Nürburgring y pinta completamente fabuloso y bueno, parece como si lo único que necesitaba este modelo era una buena decoración y un montón de añadidos aerodinámicos y bueno STI describió a este modelo WRX inscribió a este modelo WRX en la categoría SP4T o sea, SP4T, eso quiere decir pensada para los vehículos con turbocompresor que tienen entre 2 y 2,6 litros de cubicaje y bueno, y desde luego apunta a la victoria en su clase y bueno, su profulsor boxer de 4 cilindros y 2,4 litros FA24 del WRX recibe arreglos para tener como potencia 380 CV y como par tener 590 Nm un aumento sustancial sobre los 275 CV que tiene como potencia y 363 Nm que tiene como par de origen y bueno, naturalmente el motor se combina con una caja de transmisión secuencial con 6 marchas y aunque no sea lo habitual para un coche de competición este modelo retiene su sistema de tracción integral y bueno, las competencias de Nürburgring incluyendo sus 24 horas permiten junto a los habituales modelos GT3 con GT4 y TCR y otros coches de turismo que confeccionan una parrilla única en las competencias de resistencia y bueno, y así aparte de automóviles de competición dedicados aquí se ven también un montón de coches de ciudad preparados para competición y bueno, la clase SP4T se compone este año únicamente por 3 automóviles este modelo WRX junto a 2 Porsche 718 Cayman y bueno, en total 136 automóviles se van a alinear para esta competencia de 24 horas de esta versión 2023, bueno, la cual recorre la configuración más larga Nürburgring los 25.3 que incluyen también el Nordschleif el Nordschleif y el circuito completo GPI bueno, la marca Subaru participó en 14 versiones de esta competencia desde el año 1018 con las excepciones de los años 2020 y 2021 que por causa de la pandemia del COVID-19 y bueno, el año anterior el equipo tuvo que abandonar así que tendrán hambre de victoria la competencia se va a disputar entre los días 20 y 21 de mayo y debería retransmitirse en streaming gratuito mediante YouTube y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao